muy buenas compis bueno vengo en esta ocasión con un vídeo distinto y es una noticia que se me ha cruzado hoy y la verdad me ha parecido interesante y bueno voy a hacer un vídeo rápido y es para que busquéis microsoft rewards vale y es que al parecer microsoft está pagando dinero pues vamos a llamarlo así por utilizar sus servicios y por hacer búsquedas con bing es decir si usamos microsoft es que vale y o no hace falta utilizar microsoft es que yo en principio me he instalado un plugin en firefox vale que es el navegador que utilizo desde hace desde hace tiempo vale lo que pasa que ya sabéis que los navegadores podéis poner por determinado no digamos el buscador que queréis no bueno si buscáis microsoft reward vale la primera pantallita les gana premios gratuitos como canjear puntos y tal bueno pues yo a la siguiente pestaña ya estoy logado vale con con mi usuario vale yo tengo una cuenta de hotmail vale entiendo que los que tengáis xbox sobre todo que por eso lo pensaba un saludo para nadie dani vale del foro de arca de spain que seguro que lo mismo le interesa escribiré el post y le añadiré el vídeo una vez que esté subido vale entonces sobre todo para los que tengáis xbox bueno pues si os dais de alta aquí si no lo habéis hecho una de las opciones que da también es que se puede ganar dinero aparte de utilizando las búsquedas vale jugando a la xbox vale mira yo me he dado de alta esta mañana vale ahora una horita o así y por estar buscando y bueno y un par de cosillas más tontas que he hecho 195 puntos que bueno que es una chorrada pero total si esta mañana estaba haciendo búsquedas y normalmente las hago con con el navegador vale con el navegador con el buscador de google vale pues en esta ocasión lo he hecho a través de del debín y entonces bueno pues me estaban dando puntos por cada búsqueda y luego aparte aquí hay una serie de jueguecillos de me han hecho preguntas que el planeta más cercano al sol lo adivinas pues te dan 10 puntillos un test de tal me han hecho 34 pregunta 30 puntos más chalaburas pero que lo puedes ir haciéndolo de mirar estos que están en verde son chalaburas que he hecho o que entrado aquí solamente por pulsarlo y que me diera una recomendación de series de netflix pues me han dado 10 puntos bueno podéis estar echándole un vistazo luego también por lo visto jugando los juegos de la xbox vais a ganar a ir ganando puntos vale y los puntos pues son canjeables vale si le damos aquí a canjear te dicen las cosas por las que puedes canjear lo vale desde un game pass ultimate vale que entiendo que es el equivalente yo es que utilizo playstation vale no soy el digamos a lo mejor el más adecuado para recomendar esto pero luego hay que si bueno sorteos no por si quieres entrar en el sorteo de una xbox one x una surface pro bueno por todo lo que estáis viendo entiendo que también para la tienda de microsoft vale una cosita interesante veis este iconito de aquí de aquí arriba vale que es el es un plugin que te instalas en el firefox y te va dando pues información vale y en los puntos que llevas etcétera vale entonces bueno lo traigo como como anécdota anécdota del día lo es mira empieza a ganar con bing en lo que comentaba antes empieza a ganar con con xbox es decir y jugando a la consola puedes estar ganando puntejos vale entonces oye si ya de por si juegas pues si te das de alta en con esto pues si vas acumulando 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 y resulta que al cabo de un tiempo pues resulta que tienes ahí un dinerillo de descuento para la tienda de xbox y un mando de la xbox te cuesta 65 pavos y te ahorras 30 40 joder pues te estás ahorrando el dinero o lo tienes gratis vale pues no sé cómo funcionará el tema de cuántos puntos puedes obtener al día digamos jugando jugando a muerte no pues nada chicos os lo traigo como como anécdota del día y hoy echarle un vistazo porque está bastante bastante interesante pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao